¿Y si estoy borracho no importa si es cuando manejo mejor? Eso dicen todos. ¿Sabes qué? Si no me dejas manejar, me voy a bajar y a ir en un taxi. ¡A mí no me amenazas! ¡Y a mí no me grites! ¡Cállate! Y tú y tu hijo se van conmigo, ¿me estás oyendo? Pues a mí no me importa y no me gusta que me grites. ¿Por qué quieres ir? Vete. ¿A dónde vas? Vete, me vale. ¡María! ¡María! ¡No, por favor, Dios, no! Supe que querías verme. No entiendo para qué. Porque no puedo perdonarte. Me hiciste mucho daño. ¿Sandra? No vas a decirme nada. ¿Sandra? 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 ¡Sandra! ¡Está muerta! ¡Spermera! ¡Doctor! ¡Daniel! ¡Está muerta! ¡Paro, Tariaco! ¡Paro, Tariaco!